Hola, hola amantes de la comida, les saluda Pipe, delicia mundial, es tu amigo de la cocina Hoy preparamos un delicioso sándwich de carne desmechada, una verdadera cosa de locos Bueno amantes de la comida, lo primero que vamos a preparar va a ser la carne Así que acá tengo carnecita para desmechar, la ponemos en una olla a presión También le vamos a poner media cebolla cabezona morada Un cuarto de pimentón rojo También vamos a ponerle unos tres dientes de ajo Un gajito de cebolla larga Ahora vamos a sazonar con un poco de sal Le ponemos también una pizca de pimienta Un poquito de laurel Ahora unos chorros de salsa negra Y para rematar vamos a ponerle una copita de vino tinto Y finalizamos poniéndole suficiente agua o hasta tapar Y ahora la vamos a dejar cocinar en la olla a presión hasta que esté blandita Y lista nuestra saborosa carne, procedemos a desmecharla Ahora en la licuadora vamos a poner toda la sustancia que nos dejó la carne y la licuamos Ahora en un sartén vamos a poner la carne mechada Y le ponemos toda la sustancia del licuado, vean Y simplemente lo que vamos a dejar es que se reduzca al máximo Y cuando ya se vea así de delicioso lo reservamos Bueno y ahora miren lo que tenemos por acá, un delicioso pan alineado de queso Este es el pan preciso para este delicioso sándwich Bueno, ahora lo que hacemos es dorar un poco el pan y le aplicamos queso crema Y ahora le vamos a poner unos buenos pedazos de tomate, vean Ahora tenemos zanahoria rallada y un poco de repollo blanco Le agregamos mayonesa, unas gotas de limón, pizca de sal y revolvemos muy bien Y se lo ponemos al sándwich Y miren esta delicia, como nos va quedando Y seguimos con esta deliciosa carne desmechada, vean esta delicia No, esto es una cosa de locos Y para que quede aún más poderoso nuestro sándwich Vamos a ponerle queso derretido Así que cuatro lonchitas en un sartén Dejamos que derritan y pa' adentro Bueno amantes de la comida, espero les haya gustado este delicioso sándwich De carne desmechada, una verdadera cosa de locos Una muy buena opción para una cena Así que no se les olvide dejar un like, compartir el video No se les olvide prepararlo en familia Que lo disfruten y nos vemos en el próximo video Gracias